hola amigos cómo están espero que estén bien hoy vamos a estar hablando de diferentes sitios webs para coleccionistas y estos diferentes tipos webs que les voy a brindar es a base del contenido y la fiabilidad de la información que realmente representa y que los va a ayudar a todos además estos sitios webs tienen una variedad de diferentes tipos de webs que fueron seleccionados con el fin de darle la mejor variedad de sitios webs para elegir cuando se trata de moneda y billetes así es que empecemos primero empecemos con este website de hecho les voy a dejar el link de todo de cada uno de los sitios webs que voy a estar hablando y va a ser algo breve de cada uno de ellos porque son 11 así es que si tienen una libreta hagan sus apuntes porque estos website los va a ayudar mucho en cuanto a colección errores y otra información sobre monedas por ejemplo este de bruce.com collecting coins este sitio web tiene artículos que puede ayudar a los principiantes colectores de moneda y hasta para los coleccionistas de monedas intermedio este sitio webs nos va a ayudar a todos a perfeccionar nuestras habilidades y presentará desafíos para el colector de monedas más avanzado veamos el número 2 este sitio web es el us mint punto este sitio web es una ventanilla como única para aprender más sobre las monedas de eeuu y también para comprar monedas el sitio se divide en tres categorías básicas en las compras historia y aprendizaje y noticias pero veamos el número 3 este website es el pc gs coin facts puntocom recuerden que les voy a dejar el el website y este sitio web de pp cgs coin facts en uno de los sitios web más completos que abarca pues prácticamente todas las monedas de eeuu también tiene información detallada sobre monedas coloniales privados y hasta territoriales este website que le estoy dejando en pantalla es el newman numismatic portal que fue fundado por una beca de uno de los grandes coleccionistas numismáticos eric p newman y el interés de newman por las monedas y la curiosidad insaciable que él tenía lo llevó a convertirse en uno de los mayores investigadores de la colección de la de las monedas investigadores de la colección de la de las monedas este sitio web de coin news es una colección de artículos numismáticos y tiene herramientas de precios de recolección de monedas es bien interesante espero que puedan visitarlo y este nuevo sitio web es uno de los mejores webs en la industria de las monedas de colección estoy segura que muchos de ustedes ya conocen este website este website es una guía de precios de ngc mundial y es un sitio web que provee precios de monedas más auto auto más autorizada del mundo la información incluye valores de monedas también imágenes y especificaciones tales como peso composición valores los artistas y los grabadores etcétera este website el de jerry tan auction le estoy dejando también el website y ya yo lo he mencionado en otro este otro video y este website o sea es un tipo de subastador numismático muy grande y de hecho se considera uno de los más grandes del mundo con con sede en dallas texas y aunque gérita es un vendedor líder de monedas y hasta monedas raras y valiosas el coleccionista promedio también puede comprar artículos para su colección este este website de great collection.com fue fundada en el 2010 por ian russell como una nueva casa de subasta de monedas para servir a la a la moneda rara y este sitio web pues crea una empresa de subastas de monedas en línea que sirve al colector de monedas básicas así como colectores de monedas más avanzados este website que le estoy mostrando ahora si usted está interesado en los errores de acuñamiento este es el website que usted quiere ir a visitar el men aero news es el sitio web para usted y este sitio web está lleno de características en línea que incluye un glosario de términos de monedas de error y un museo en línea de errores de monedas incluyendo fotografías de alta resolución y una guía de precio para ayudarles a determinar el valor de su moneda con errores que tanto me están pidiendo así es que si tienen la oportunidad oportunidad vayan y visiten este website este website money.org es una asociación número numismática americana que sus abreviaciones es a n a y es una asociación de moneda de hecho es una de las más grandes del mundo esta asociación que cuenta de la con este sitio web actualizado y moderno para ayudarnos en la recolección de monedas como pueden ver en este website como pueden ver en este website www.kipcot.com este sitio web se basa en muchas monedas que están hechas de metales preciosos que afectan en gran medida el valor de la moneda en épocas de mercado volátil el precio de los metales preciosos puede fluctuar salvajemente de hecho este sitio web le dará los precios al contado actuales e históricos como oro plata platino entre otros que le pareció amigos estos sitio web estoy segura que le va a ser de mucho provecho tiene tremenda variedad de estos diferentes tipos de webs que espero que puedan visitarlo y que se llenen de mucho conocimiento y recuerden que estos sitios web fueron seleccionados con el fin de darles variedades de diferentes sitios web para elegir cuando se trata de monedas y billetes de colección bueno hasta aquí es mi vídeo gracias por verlo no se olviden de suscribirse de continuar haciendo sus comentarios de compartir en su facebook en su pinterest en sus en diferentes sitios que ustedes tengan y por favor denme su dedito arriba continúen apoyándome como lo han estado haciendo cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo bye